Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos, seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ahí enseguida, a toda prisa, y se acercó y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El personaje central es Jesucristo en este texto. La fama de Jesucristo se había extendido tan fuerte por la región de Galilea que llegó a los oídos del rey Herodes y su entorno, que decían, es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es Elías. Es Juan el Bautista. El mismo Herodes dijo, es Juan el Bautista, a quien yo decapité. Quiero hacer un paralelo con el pasaje de Mateo 16. Cuando Jesucristo mismo decía a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le respondían, unos dicen que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento. Otros dicen que Elías, o uno de los profetas, etc. O Juan el Bautista. Exactamente lo que decía el entorno de Herodes. Exactamente. Porque Jesucristo les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente. O sea, la gente de aquella época pensaba eso. Pero después añade, Jesucristo, en este pasaje de Mateo 16. Añade, y ustedes, ustedes, no ellos, sino ustedes, mi discípulo, los más cercanos a mí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y se pone de pie Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y es lo importante de este pasaje de Mateo 16. Que se pone de pie Pedro y le dice, tú eres el Cristo. Y Jesucristo le dice, mira, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y esto quiero resaltarlo, mi Padre que está en el cielo. En este texto de San Marcos, Herodes, como no tenía el Espíritu de Dios y ni su entorno tampoco lo tenía, no logran dar en el blanco. No logran con la respuesta acertada. Es Juan el Bautista. Es uno de los profetas. Pero lo que dijo Pedro, lo que dijo Pedro, que se lo reveló Dios Padre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Eso no lo dijo Herodes. Eso no lo dijo el entorno de Herodes. Porque, vuelvo a repetir, no tenían el Espíritu de Dios con ellos. Es muy importante para decir la verdad, para decir cosas certeras acerca de la fe, tener el Espíritu de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos el Espíritu de Dios. La iglesia tiene el Espíritu de Dios. Por eso que cuando la iglesia dice algo, una verdad de fe, el pueblo de Dios tiene que creerlo porque tenemos el Espíritu de Dios. Herodes tenía el Espíritu de Satanás, por eso mandó decapitar a Juan. Por eso lo mató, lo asesinó. Herodías tenía el Espíritu de Satanás, por eso lo odiaba a Juan. Lo odiaba. Cuando uno odia, tiene el Espíritu de Satanás. Cuando uno ama, tiene el Espíritu de Dios. Y Jesucristo nos ha enseñado a amarnos como Él nos amó. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Amense como yo los he amado. Él nos da su amor, nos da su paz. Herodías, que danzó de una manera quizás que lo cautivó a Herodes, quizás habrá bailado tan sensualmente, tenía el Espíritu de Satanás. instigada por su madre, manda a que le traiga en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Tenía el Espíritu de Satanás. Entonces nosotros, que ya sabemos cuál es el Espíritu de Dios, quien dice y profesa a Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo, como lo dijo Pedro, tenemos al Espíritu de Dios. Y nosotros, que siempre lo proclamamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, nuestro Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Lo que falta añadir ahí es que tengamos caridad unos con otros. Que en otros pasajes del Evangelio se nos invitan a tener la caridad, a amarnos. Que el Señor te bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video